MÚSICA Esto que acabamos de ver es el primer tráiler oficial de El Señor de los Silos 9. Tráiler en el cual pudimos observar algunas escenas detrás de cámara y otras escenas de acción que habrán en esta novena temporada. En esta novena temporada como era evidente regresará el cabo el cual pudimos observar en este tráiler. También habrá una nueva enemiga la cual es esta pero no sabemos aún cómo se llama o si realmente será una enemiga de los Casillas o será una aliada de Aurelio. Es que ya se han iniciado a grabar las primeras escenas de El Señor de los Cielos 9. En lo cual pudimos observar que Carmen Aude nuevamente estará interpretando a Rutila Casillas. Iván Arana también interpretando nuevamente a Ismael Casillas. También pudimos observar allí a La Felina y muchos personajes de temporadas anteriores. En esta novena nueva temporada allí pudimos confirmar una vez más el regreso de El Cabo el cual vendrá nuevamente como aliado de Fernando Aguirre. Ya que Fernando Aguirre necesitará aliados y El Cabo es un aliado clave para él poder hacerle frente a los Casillas. Te invitamos a suscribirte a este canal, activar la campana de notificaciones, a dejar tu like y hacer algún comentario para que no te pierdas los próximos avances y los trailers posteriores a este en los próximos días. Bye.